Libre Jauría Esta noche brotan frases y notas ¿Notas? Hay algo en el aire que se denota En el alma se siente que botan Broda, creo que se derramará la copa Me voy sirviendo una dosis de habilidad Entre los ritmos se escucha diversidad Voy notándole en la piel Cómo va envolviéndose con el papel Me iré volando hacia el Edén Es estilo Como un disco de vinilo por pacto Al acetato Más que tattoos y contratos Es lírica de infarto A esto le debo tanto Le dedico al hip hop Otro asesinato al falso Con candela los mato Sudor escurre Mi flow discurre No soy cursi, soy discursivo Mucha música actual me aburre Se despliega el hip hop por mis venas Esculpiendo arte Esto es lo que me condena Condena muy corta porque la amo Amo escuchar cómo giraban los platos En los noventas Época de oro Así es como la coloco Con ese ritmo que desbalanza a pocos Época de oro Así es como la coloco Con ese ritmo que desbalanza a pocos Esto es flow contemporáneo Desde que te incita a mover el cráneo Éa, ven, llámalo como tú quieras Esto es flow lo que tu mente espera Esto es flow contemporáneo Desde que te incita a mover el cráneo Éa, ven, llámalo como tú quieras Esto es flow lo que tu mente espera Lo siento, no quiero hacer trap Tampoco pop Puro rap Hip hop Don't stop Salí de una esquina Yo no me visto skinny Escupo el antipop Con level infinito Otro mérito Soy médico de tracks Al fake le dedico todos mis fucks Y fuck yeah Cuando LJ lo hace suave Ensayando en la azotea Éa Díselos Vengo rapeando con flow preciso Hasta un lado Déjame pasar Con permiso Llámalo con plot Vengo disparando Rimas underground Vinciéndolo que repudio La verdadera esencia murió Ven, acompáñame para resucitarlo Y sacarlo del augurio Se nos está haciendo tarde No te enfades con lo que yo hable Flow contemporáneo Escucha lo que te traje Esto es flow contemporáneo Dese que te incita a mover el cráneo Éa Ven, llámalo como tú quieras Esto es flow lo que tu mente espera Esto es flow contemporáneo Dese que te incita a mover el cráneo Éa Ven, llámalo como tú quieras Esto es flow lo que tu mente espera No importa la vestimenta Pero seguro caerás cuando mientas Flow contemporáneo a los noventas Muchos intentan Muchos aparentan Pero todos sucumben Cuando mi voz entra Pa' que entiendan Que la esencia no está en venta No saben la avalancha A la que se enfrentan Mi mente detecta Y depura lo que infecta Oye, cuidado con todo lo que proyecta Cierto Siento como fluyo con el viento Dejo mi argumento Para que después lo vayan a juzgarte Con el tiempo se las dan de estar Espero únicamente lo digan por molestar Porque para nada son lo que ellos van comentando Solo son ignorantes alardeando Esperando tranquilo disparo Otro track Moviendo la cabeza arriba abajo sin parar Esto es flow contemporáneo Dese que te incita a mover el cráneo Éa Ven, llámalo como tú quieras Esto es flow lo que tu mente espera Esto es flow contemporáneo Dese que te incita a mover el cráneo Éa Ven, llámalo como tú quieras Esto es flow lo que tu mente espera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!